Hola, te habla Claudia Palacio y el video de hoy va dedicado a hacer una reflexión sobre las preguntas que se hacen las personas todo el tiempo cuando están o en búsqueda laboral o cuando están dentro del mercado laboral y no consiguen eso que están buscando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las preguntas que generalmente se hacen? ¿Por qué yo no paso en los procesos de selección? ¿O por qué ni siquiera soy llamada a los procesos de selección? ¿O por qué si estoy trabajando y hay ascensos o hay nuevas oportunidades dentro de la empresa en la que me encuentro porque yo no soy tenido o tenida en cuenta? La gran pregunta para reflexionar aquí es, y la idea es que la haga, la reflexione y tome mucha conciencia de esto. Si yo hubiera sido el comprador de mis propios servicios, ¿estaría realmente satisfecho o no? Gran pregunta para una gran reflexión, si usted va a pagar por sus servicios, ¿realmente usted pagaría o definitivamente no lo haría? ¿Realmente le daría ese ascenso? ¿Pero por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Si yo tengo en mis manos mi hoja de vida y está en mí, llamarlo para entrar a un proceso de selección, ¿realmente lo llamaría? ¿O si ya entré a un proceso de selección, realmente me escogería a mí? Póngase en el otro lado, ubíquese en el otro lugar, del otro lado de la mesa, ¿cómo me estoy viendo y cómo me estoy vendiendo? Si yo tengo que pagar por mis servicios, por lo que yo ofrezco, ¿pagaría? Les dejo la reflexión, muy importante. Puedes ver más videos en claudiapalacio.com slash videos.